Mientras se acercan los jugadores del FC Barcelona que están celebrando en el banquillo la Liga, bueno, estamos con Gaby, bueno, ha sido un partido complicado, ¿no? Efectivamente contra el Barcelona, que quizá un poco más duro de lo que se esperaba en el segundo tiempo, ¿no? Bueno, un partido disputado, creo que los dos hemos tenido opciones de ganar el partido, al final ha vuelto a decidir el mejor que ha sido Messi, y bueno, le felicitamos por el campeonato. En ese aspecto hay que llegar a la última jornada todavía con opciones para atar matemáticamente la tercera plaza. Sí, necesitamos puntuar en Granada para ser terceros, creo que el equipo está capacitado para ello, llevamos una gran temporada y queremos rematarlo el sábado. Y en ese aspecto, el Barça, ahora que los estáis viendo celebrar aquí in situ, en primera persona, ¿justo ganador de la Liga? Sí, por supuesto, creo que llevan toda la temporada demostrándolo, y bueno, hoy lo han demostrado también en un campo muy difícil como el nuestro, así que felicitarles. Gracias. Bueno, las palabras de Gaby, convidado en este caso de excepción dentro de la celebración del FC Barcelona, están todavía ahí los jugadores, así que dadme un minutito e intentaremos hablar con algunos de los protagonistas del campeón de Liga.